A Chaya solo le hicieron falta 4 días para aplastar a toda la liga de la justicia, y no estamos hablando de un nuevo crossover entre Marvel y DC, sino lo que ha pasado con la taquilla de las películas de dichos personajes. Como lo habíamos mencionado Panther, logró la sorprendente cantidad de 235 millones de dólares en Estados Unidos solo en un fin de semana, superando los 180.200 que los analistas le daban, mucha atención a este dato, fueron 4 días para juntar esa cantidad de dinero. Ahora bien, Liga de la Justicia, estrenada a finales de 2017, logró, durante todo su recorrido en salas estadounidenses, hacer 228. 6 millones de dólares. En otras palabras, en alrededor de dos meses, el equipo con los héroes principales de DC no alcanzó a rozar las cifras del rey de Wakanda, un personaje que apenas si es conocido. Con un mes por delante, pues, la única posible competencia para el héroe africano sería Tomb Raider, podríamos estar ante un suceso de taquilla muy parecido al de Mujer Maravilla en 2017. Además de tener un motivo más para que Warner y DC piensen muy bien lo que serán sus decisiones cinematográficas a futuro. ¡Gracias!